Combatir el analfabetismo digital para mejorar la participación ciudadana. Este es el propósito de MySmart Cartier, un proyecto incluido en el Programa de Asociación Estratégica de Educación de Adultos Erasmus Plus 2017. El objetivo de este programa es evitar la brecha digital, porque está claro que está produciendo ya un desequilibrio social y que evidentemente eso se tiene que abordar. Y se tiene que abordar desde todos los ámbitos sociales y, por supuesto, desde las universidades. Dirigido a educadores, facilitadores y mediadores de campo. Esta iniciativa trata de fortalecer las habilidades de los profesionales a través de la creación de nuevas herramientas metodológicas y pedagógicas. Es un proyecto en el que participamos varias universidades, es decir, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Torino y otras asociaciones más sociales de Francia y Portugal. El proyecto se ha estructurado en cuatro cursos. La experiencia Miramap de Turín, las herramientas para combatir el analfabetismo digital en Moura, Portugal, el digital desarrollado por los actores de City Politics en Francia, y las herramientas y los métodos digitales al servicio de la democracia en los barrios de Valencia, que está desarrollándose en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta semana es una semana de formación en la que nosotros tenemos que trabajar todo lo que es la metodología didáctica para evitar precisamente esa brecha digital. El programa, que proseguirá un año más, cuenta con el apoyo de un consorcio europeo de actores públicos y privados y reúne a profesionales e investigadores, lo que permitirá compartir ideas, intercambiar prácticas y métodos de enseñanza para combatir la brecha digital. Gracias por ver el video.